Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Por el Mundo. Salió muy parecido a mí. Se salió muy parecido a mí. Estamos en Sevilla hoy y les vamos a mostrar toda la ciudad. Ayer les mostábamos los festejos de Año Nuevo, hoy ya les vamos a mostrar bien la ciudad. Esta es la catedral gótica, neogótica, pues del siglo XIX, más grande de toda España. Es realmente gigante, tiene mucha historia. Ahora en un ratito nos vamos a meter ahí adentro para que ustedes la conozcan. Para mostrarles, para mostrarles todo lo que descubrimos ahí adentro. Miren lo que es también, lo que es la calle. Es impresionante, es un sinfín de gente todo el tiempo en todo lado. No hay calle donde uno se encuentre... Exactamente, no solamente la cantidad de gente, porque puede haber un montón de gente sin ningún sentido, pero la emoción, la festividad, todo eso se vive. Bueno, vamos a caminar para allá adentro porque nos acaban de contar, no la vi todavía, pero este edificio que está aquí arriba, era toda una escuela, todo esto era una escuela. Y ahora es un edificio de casas. Pero dicen que mantiene, allá al fondo de todo el pasillo, mantiene el patio de la escuela. Así que nos vamos a meter para allá para conocerlo. Ay, sí, qué bueno. Dicen que hay un paredón del siglo XI, o sea, hace muchos, muchos siglos en la escuela. Hace 10 siglos. Claro, muy inteligente, claro, porque estamos en un siglo XX. Hace 10 siglos. Cualquier cosa, consúltame a mí. Gracias. Y actualmente dice que viven algunos sacerdotes todavía de la catedral, viven allá adentro. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hay una fuente también ahí. Y todo lo que tienen que ver, y la cantidad de alumnos que tendría desde el colegio, porque es inmenso. Sí, 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 es gigante. Ya estamos llegando. Estaba viendo... Ah, no, esto ya es el jardín. Claro, acá ya estamos. ¿Esto ya es el patio? Mirá, ves, ahí ya vemos como vestigios, columnas, cosas que han quedado de otras épocas. Y es como un patio oculto. Dice que muy poca gente lo conoce y casi nadie viene acá justamente por eso, porque es como desconocido. Mirá. Mirá qué bonito. Era el colegio de bellas artes. O sea, que acá podemos jugar. Y mirá. Al Tirenti. Y mirá, es como si fuera una especie de plaza de toro, que está así como circular. Y la pared de esta es del siglo XI. O sea, hace 10 siglos que está allí puesta. Y es muy bonita. Este es un lugar entonces donde la gente también se encuentra. Y los domingos hacen acá como una especie de feria de monedas y de estampillas. Está buenísimo, sí, claro. Se juntan acá y hacen todo eso. Está lleno de lugares misteriosos, Sevilla. Lleno. Vamos a conocerlos. Vamos a comenzar ya mismo el programa. Y vamos a comenzar viajando a la catedral. ¿Te parece? Vamos. Aquí está la catedral. Llegó el momento de la top model. Exacto. Desfile. Moviendo las cabezas. Diosa. Se caía al agua. Qué diosa. Qué diosa. No se puede creer. Estamos aquí. Él se veía. El pelo. ¿Con qué te lo trataste? Se despertó, ¿eh? ¿Con qué te lo trataste el pelo? Para ir a las entrevistas, porque es el marco de la cara. Si tenés una cara bárbara y tu pelo es un desastre, probé muchas. Digo mucho. Se despertó ya, ¿eh? Se está despertando, ¿eh? Hasta que descubrí el nuevo Marley Hallangou, que ahora tiene gente deshidratante que le da nueva vida al pelo. Solo los peinos, ya no lo desenredó más. Se escuchó el ruido, ¿eh? Hallangou, un pelo tan sano que vos vas a brillar. Vos dirás, ¿por qué parece que tiene paja? Y no, es gracia... Ah, querés nadar. No, no. No, no, pero es que son capaces de tirar... Estos son de los peores. Bueno, vamos a conocer la catedral... ¿Qué me empujan con la cola? Hace cola boba. Hace cola boba. Es la primera cola boba del año. Juguetona, juguetona, juguetona. ¿Dónde? En el bar. Ayer esperaban a Maca a unas chicas conocidas. La esperaban a Maca que la querían conocer. El tipo de Maca no llega nunca. Bueno, vamos a conocer la catedral más grande de España y de Europa. Miren lo que es por dentro la catedral de Sevilla. Es gigante. Es la más grande de toda España. Exacto, es gigantesca, ¿verdad? Imponente. Eso puede ser lo que es la ornamentación. Mirá lo que son los... ¿Cómo se llama eso? Me sale esa transforma, el órgano. Ahí está, gracias. ¿Viste que el nombre de la iglesia es una catedral esta? Mirá. Esa ya se ve todo lo que hace el órgano. Es algo más grande que vimos. Es gigante, gigante. En este momento está sucediendo una misa. Claro. Ahora hay una misa dentro de una hora de vuelta. Y bueno, la gente se reúne acá en la catedral más grande de España. Donde también tenés toda la colección de las vestimentas que usaron los obispos y toda la gente de aquí durante los dos siglos. ¿Sí? Dame la mano. Ay, no tengas miedo. Es una iglesia. Me da miedo. Me da miedo. ¿Quién se hace acá? Acá, ¿quién ya se hace? Ahí se pasó. ¿Y quién ya se hace? ¿Quién? Contanos. Ay, pero por favor, Lizy. Por supuesto que todos sabemos, acá ya se. ¿Quién todos sabemos, obviamente? ¿Quién ya se hace aquí? ¿Quién ya se hace? Y así todo el día. El hijo de Colón. El hijo de Colón que dice que descubrió las indias. Cristobalito. Cristobalito. Colón, Colón, Colón. Y su hijo Cristobalito. Ah, Cristobalito se llama. Cristobalito se llama. Es el hijo de Colón. No, no, don Hernando. Cristobalito era porque no era chico. Hernando Colón. Hernando Colón se llamaba. Hernando Colón. Y bueno, ya estamos dentro de la categoría más grande de toda Europa y es donde guardan los restos del hijo de Colón que dice que descubrió las indias. Claro, descubrió, ya había gente ahí. Claro, no es que es bueno. Pero bueno, para España, claro. ¿Están ahí? Y sí, claro. ¿Por qué no lo harán? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. La dimensión del órgano no se puede creer porque todo esto que estamos viendo, todo hacia arriba, es el órgano de la catedral que obviamente es el órgano también más grande que existe aquí en Europa. Hay una persona mirándolo por televisión, o sea, tiene un monitor. Un monitor y por ahí va siguiendo la misa y toca el órgano porque no corresponde. Claro, pues todo tan grande, tan gigante, que es imposible que lo vea así personalmente. Así que lo está siguiendo a través de un televisor y va accionando toda esta... Creo que son las... No, ahí sí. Caen las pitas de este lugar, ¿eh? Acá se ve alguien que está por leer un salvo en este momento. Sí. Así que impresionante. El órgano más grande de España, un dotado. ¿Y qué te reís? Bueno, sí, un... un dranco. Un dranco. ¡Gracias! ¡Gracias! Le van poniendo mirra, le van poniendo lindos inciensos Incienso puro Hay algo que se llama navidad, que le deben poner un poquito de todo para que... Ahí está Cristo de Burgos Ahí mira, Cristo de Burgos, Tres Reyes, Cristo de Pasión Sí, se siente, mira como sale, como un... Habemus Papa es esto Sí, es tremendo, Habemus Papa, hermoso Mirá, hablando de Habemus Papa, llegan los Reyes Yo no sé que tiene relación con ti, pero bueno, sí, porque es algo cristiano Sí, tiene que tener, porque es algo cristiano Y la canasta, yo vine el otro día a comer acá, con Mirko, vinimos acá Y es muy bueno el lugar, porque tiene un montón de cosas dulces, ¡mirá! ¡Las roscas! Claro, las roscas de Reyes, rosco le dicen acá ¡A rosco! Como el de Iván de Pineda ¡Como el rosco! Claro, el rosco de degustación, con relleno Sale 9 euros Con 10 de A Y tiene, hola, ¿qué tal, cómo estás? ¡Hola! ¿Estás bien? Bien El rosco es muy popular acá, ¿no? Mucho ¿Todo el mundo lo come en el Día de Reyes? Sí ¿Y qué tiene adentro? El que tenemos es de nata y de trufa O sea, chocolate vendría a ser uno y el otro es de nata, tipo vainilla El Día de Reyes lo traen de turrón, con avellana, con, sin azúcar ¡Ah, buenísimo! O sea, es una tradición, tradición Exacto ¿Vamos a probar uno? Exacto Bueno, venga, come Vamos a sentarnos Ahora mismo lo pongo Dale, dale, vamos a sentarnos entonces aquí Eh... Bueno Vamos a ver si nos lo traen Esto de... Ah, esto está buenísimo porque te traen, mirá ¿Ves la cajita que está ya puesta en el centro de mesa? Sí Sí, lo comemos así, directamente Mirá, tiene una fruta abrillantada, pero que es muy rica A mí me gusta la fruta abrillantada A mí me encanta Y esta... Pero esta es muy rica ¿Cómo? Te va a tocar el haba Ah, eso es una tradición que está... ¿Cómo es la tradición? Es así Así como hay miles de tradición Respesa Muchas gracias, eh Gracias Muchas gracias, muy amable Cuenta la tradición que ahí le ponen un haba a la rosca Como una especie de poroto, digamos Claro, poroto Sí, sí, dura Duro Entonces vos estás comiendo así, estamos todos así, somos cinco o seis Que yo tipo, no sé nada así, tipo Y de repente... Te pedís un rosco, como dices acá de arriba Un rosco, te pedís un rosco, empezamos a comer, festejamos, ajá Uno... ¡Crack! Ay, te tocó la haba Cuando le tocara haba Entonces, ¿qué paga? Tienes que pagar Entonces, se llama el tonto de abaquí en toda otra... Yo lo como así, directamente, porque soy un sándwich Sí, sí, muy bien Mmm... Yo no puedo con mis genes de Viale No puedo con mis genes Viale Vos sos muy Juana Viale Yo soy muy Juana Viale, no puedo, no puedo con mis genes Es delicioso, yo había comido eso el otro día Que tiene juguetitos también, eh Ah, también Si guarda que tiene juguetitos adentro ¿Cómo juguetes? ¿También tiene juguetes? Mmm... Buenísimo Muy buena, eh ¿Cómo? Bueno, no paga de comer Mmm... Bueno, hay que seguir el programa Mirá que hay un lugar que es muy famoso de Gin Toric acá Que también puedo pasar Ginebra Ginebra, claro Vamos a ver si lo encontramos y logramos entrar ¿Qué pasó? Uy... Se atoró Uy... Encontraste lava ¿Encontraste lava? Trégala, trégala Mirá... Ahí está lava, mirá Está acá Mirá Claro, porque parece una nuez, pero no Es el lava que se tragó lava No se puede... Si es una señorita No, claro... No te puedo creer... ¿Cómo lo vas a pagar vos, entonces? Es verdad Bueno, vamos a seguir viajando Y vamos ahora a conocer el Alcázar Que es uno de los lugares más bonitos de Sevilla Ahí estamos viendo imágenes que subí a mi Instagram Donde se puede ver el Real Alcázar de Sevilla Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Los jardines son realmente bellísimos Sus orígenes se remontan al siglo XI Las autoridades eran musulmanas en aquella época Y crearon una fortaleza que es realmente única Estas imágenes que estamos viendo son del Instagram de Mirko Donde lo vemos jugando con otros niños también en estos jardines La presencia es sumamente musulmana En toda la península ibérica durante ocho siglos Estuvieron periodo más que suficiente Para mostrar una tendencia del mundo islámico En la construcción de los distintos lugares En especial del Alcázar Los máximos reyes de España Pasaron por este palacio impresionante Y en especial Isabel la Católica Que tuvo a su hijo, a su segundo hijo Aquí en este palacio Y además su hijo Carlos I Hijo de Juan Araloca Se casó en este palacio con su segunda prima Isabel de Portugal Uno de los lugares más lindos de Sevilla Y de aquí nos vamos ahora a presentarles La Giralda Esta es la reina de todas las torres Dicen que está aquí en Sevilla Exactamente La Giralda La Giralda Bueno, hay que subir Es un largo camino De todo lo que se saca Así que bueno, vamos a ver si lo logramos ¿Cómo estás? Vos de estado Yo fantástica Yo entreno todos los días ¿Y por qué no se te ve? Sí, sobre todo esto entrena Mirá, dale ¿Qué entrenas? Conmigo Todo lo que es mandíbula Y eso lo tiene bien Tengo músculos bien desarrollados Lo que sucede es que yo disimulo mucho el cuerpo Porque no quiero ser un cuerpo estimónico Te está saliendo bárbaro Muy bien, un éxito Así que bueno, por eso y por la inseguridad también Como hay mucha inseguridad Yo digo, ¿para qué voy a mostrar el cuerpo perfecto? ¿Qué tienes que ver? La inseguridad ante todo Bueno ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡A subir! ¡Oh! ¡No hay más! ¡Un paso diste! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué es eso! ¡Qué es la pirata! ¡Ah, suda! 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 ¡Ah, suda lo tenía! ¡Ah, se viene la toma de la pirata! ¡Dame un abrazo! que linda vista la vista es muy linda estamos subiendo a la giranda pero falta el 90% subir no, 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 jura chapen un poquito, eh te juro que hacen si me llevas a caballito no deja, no te llevas mi amor, no deja de amor vení no deja de nos da un poquito de esperanza hemos llegado a la mitad del camino de la giranda que va todo retropanario se ve la parte de arriba de las gárgolas y si acá están las gárgolas familia se reencuentra la familia de gárgolas momento emotivo se acuerdan de mi cuando fueron a la gárgola school acá acá la school gárgola no hablen más boludeces porque después los critican en las redes si, los estuvieron criticando igual sabés qué a la giranda ni cabida jajajaja ay, nos vemos ay, por favor falta estamos en cuál 28 no, y cuántos son 28 ¿Por qué tenemos que saber toda la historia? Por nuestro público, lo debemos a nuestro público. Es necesario saber tanto. Hay que subir esto, vamos. El escalón ahora. Ven, hijo, ven. Es una tortuga. Hemos llegado a lo más alto de la torre. La vista, el atardecer. El atardecer de Sevilla es muy, pero muy bonito. Y bueno, es mucho el esfuerzo hasta llegar a este lugar. Se ve los jardines, se ve todo. Y también se pueden ver las campanas, que son un montón. Un montón de campanas, son 24 campanas. Que son 24 campanas, que es la iglesia de la Catedral con más campanas de toda España. Exacto. Y hacen un ruido a la mañana. La más grande es a la de Santa María. Y a la mañana, a las 8 de la mañana, están dispuestas a despertar todo el mundo. Sí, nosotros los despertamos todos los días con las campanas. Son 24 campanas que suenan fuertes. Cada una tiene el nombre de un lugar. De un santos. José, San Sebastián. De santos varones. Son todos santos varones y después... El resto, Santa María. La más chiquita es de Santa Cecilia. Es a 130 kilos. La chiquita, 130 kilos pesa, así que bueno, quedamos agotados. No damos más, así que si quieren más, chiquitos, vamos a correr. Vamos a ver cómo bajar. ¿Sabés que creo que ya estuve acá? Ah, sí, bueno. Porque me suena. Hay que bajar otra vez. Ay, sí, yo no te bajo más. No te caes. Ahí está, pújela. Ahí está. Sí, bien, quito. No, para que no lo grabé, para. No, mejor no te lo tuve. Aquí nos encontramos frente a lo que es la catedral que recién visitamos, donde están los restos de Cristóbal Colón. Pero bueno, dicen que no se sabe si está completo. En realidad dicen que hay un 30% del Cristóbal Colón ahí adentro, ¿no? Exacto, 30% o menos, porque después de que él muere, va primero... Él mueve en Valladolid y lo mandan a República Dominicana al cuerpo. Después a Cuba, porque República de Cuba después se independiza, así que tampoco no tenía mucho sentido que esté Colón ahí. Se supone que están acá. Desde el siglo XIX está acá. Exacto. Y lo que dijeron fue, República Dominicana dice, no, nosotros lo tenemos a... Nosotros no tenemos registro de que se haya movido de acá, así que no necesitamos hacer ADN. Cuba dice, no. Cuba dice, tú, está acá. Y los sevillanos le hicieron ADN con los restos del hijo, que también están a catedral, y comprobaron, coincide, que tiene que ver con... Está como repartido, Cristóbal Colón. Y otra cosa es que no querías ser enterrado en España, entonces está puesto sobre unas columnas, y está puesto sobre el... Como que diciendo, no estás enterrado, sino que estás sobre España. Sobre España, claro, porque vamos a ver. Así que esta plaza se llama la Plaza del Triunfo. El Triunfo, donde están los edificios más importantes que vos recibas. También tenemos el Alcázar ahí, la entrada a la antigua judería. Seis hectáreas aparte, es gigante, gigante, gigante. Y la Casa de los Archivos o algo así, que es donde están todos los papeles. Ahí está concentrado absolutamente todo. Toda la historia de lo que ha sucedido. Bueno, vamos a seguir viajando, y en este caso nos vamos a ir a El Rocío, un lugar donde fui con Mirko, y le hemos pasado el primero de enero allí, porque dice que mucha gente va a pasar el primero de enero en ese lugar, y lo hacen para, digamos, no sé, vestirse también tipo gitano, y flamenco, y bueno, y mucho carruaje, todo calle de arena. Es como un viaje en el tiempo que lo hemos vivido allí, junto a Mirko. Y voy a ver, y quiero ver cómo te divertiste en mí. Hemos llegado al Rocío, comenzó un nuevo año, y mucha gente en España viene a este pequeño pueblo. Tiene solamente 15 kilómetros. Es muy colonial, es como quedó en el tiempo. Mucha gente también anda a caballo aquí, con carretas, y una de las costumbres es venir a pasar el primer día del año a este lugar. Tiene solamente 1.700 habitantes, se llama El Rocío. ¿Vamos a conocerlos? Está lleno de caballos y todo. Y está la Virgen de Rocío. Vamos a visitarlo. Cuenta de la leyenda que cuando la Virgen de Rocío aparece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Rebalsa el pozo de agua. La gente viene acá, a este lugar, y es como un lugar que quedó en el tiempo. Hay mucha gente vestida de otra manera, y todo muy colonial, con carretas, ¿viste? ¿Dónde acá, de Rocío? De Maragas. Ah, de Maragas. Ah, muy bien. ¿Viste así para pasear? Sí, para pasear. Vamos a ver que es un utilero, y nos apeteció tener los trajes hoy. Está muy bien, claro. Para vestirte como para eso. Exactamente. Tenemos corazón y alma rociera. Llevamos un año viniendo aquí, la verdad que... Ah, todos los años vinieron acá. Sí, la pandemia no ha tenido dos años sin podernos vestirte en Flamenca, y no es que no hemos querido esperar al Rocío para poder nos traje. Está muy bien. Es un enero, es fantástico. La costumbre venía al Rocío, entonces... Y aquí la papá no es, pues aquí vamos a la Itana. Es tan hermosa, tan divina. Mi suegra, la prima, mi marido, la hija. Cuidado con los papá no es. Muy bien, ¿eh? Feliz año. Igual no es. Sí, 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 sí. Acá tienen ellos una hermosa laguna. Mucha gente viene a pasar acá, a las fiestas. Es muy bonito ver la conjunción de todo lo antiguo y de... Sí, eso es verde para darle de comer a los cocodrilos. No, cómle nada de comer a los cocodrilos. Si les iba a dar de comer, dale. Juan Pablo II vino aquí hace muchísimos años y cuando vino acá dijo, ojalá todo el mundo sea como el Rocío, por esa cuestión de mostrar las costumbres y de vivir de forma sencilla. Y mucha gente viene acá vestido de flamenco a disfrutar sus costumbres al principio del año. Es como estar en un viaje en el tiempo, ¿viste? Porque está lleno de caballos y de gente andando en carreta, como si viviéramos, no sé, en la familia Ica, pero acá en España. Así que las calles son todas de arena, como en Pinamar, pero digamos todo quedó así con un look muy colonial. Muchos caballos, niños andando en pony, la vestimenta es distinta. Esto es el Rocío a 80 kilómetros de Sevilla. ¿Qué querés hacer? Una vela para una vida. ¿Vas a poner una vela? ¿Cuánto cuesta cada vela? ¿Qué cuesta? Bueno, tres velas, corazón. Tomá, vos sos responsable de las velas. Muy bien. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que es inevitable que sea también un momento de esperanza. De esperanza porque para nosotros los cristianos la última palabra la mujer la tiene la muerte. La última palabra la tiene siempre la vida. Vamos a prender entonces una vela a la Virgen. ¿Eh? ¿Estás listo? Vamos, ¿eh? ¿Qué le va a hacer la ira a la Virgen? Eh, no lo sé. ¿No lo sé? Bueno, pensalo. A ver. Voy a prender mi vela. Bueno, te imagina por vos para que te hagas mucha salud y para que seas muy, pero muy feliz. Qué hermoso que es el Rocío. Lo visité ahí con Mirko, lo hemos pasado muy bien en el primer día. Fue el primer día del año y hicimos algo distinto porque era una costumbre también ir ahí. Así que fuimos ahí con... Yo hice algo distinto también cuando ustedes aprovecharon eso, pero no se pueden mostrar. Bueno, mirá, la juguetería se llama el lugar. Nos dijeron que es muy, pero muy famoso, se llama la juguetería. Vamos a ver de qué se trata. Porque nos cuentan que hoy en día es un lugar de jean and tonic, muy, muy famoso. Pero lo que tienen todavía de juguetería es estas columnas. Mirá, la columna tiene... Eso con sema de la época de la juguetería. Me he tarado despidando ahí. Son todos los juguetes y los juegos. Están todos en esta columna que es original de cuando era una juguetería. Y hoy en día, digamos, ya es un lugar de... Un par de copas. Totalmente. Bueno, vamos a ver si podemos probar. Le están dando a jean. Le están dando la Navidad. Muy bien, buen provecho. Argentina. Feliz año. Y por España. Por los porteños. Feliz año. Pero qué divinos todos. Bueno, vamos a ver si podemos probar algún trago acá también. Hola. 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 Pero qué bonita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno. ¿Una gomita? ¿Se puede probar? ¿Cuál es el típico jean de acá? Original de Sevilla, Puerto de India. Es una ginebra base de naranja y fresa. ¿Y naranja y fresa? Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Y hay varios sabores o es eso? ¿Lo puedo comer uno de ellos? Sí, hay de fresa, de mora y de naranja. El más típico es el de fresa. Vamos a probar entonces el típico de acá. ¿Y esto entonces fue una juguetería hasta qué tiempo? Correcto. Hasta hace muy prontito. Hasta hace tres años. Hace tres años cambió y se transformó. Pero está bueno que haya mantenido el nombre, ¿no? Y que se haya... Ah, le tiré un poquito de... A mí que me... Yo durante la pandemia me hacía gin tonic todo el tiempo. Una uva, ¿qué va a ser? Se le va a acompañar. ¿Qué pasa bien? Porque lleva trance. Muy bien. O sea, le ponés la naranja así y la mojada así. Hay que aprender cómo hacerlo bien. Una uva también. Después las doce uvas que nos comimos en el momento del cambio del año. Yo también. Le ponía cualquier cosa. Y ahí la tónica. Ahí está bien. Repuro lo tomaba. Ella borracha. Bueno. ¿Para quién es? Lo prueba primero ella, después yo. A ver, prueba. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Que sigan los éxitos. ¿Cómo está? ¿Esta de su fondo blanco no te deja probar? Es espectacular. Un sabor, la verdad que es un sabor único, fresco. Uy, esta sí, se excita y le va a sacar los novios a ella. Es un sabor para poder compartir en familia, para poder disfrutar al aire libre. La terraza. Es ideal para todo el tiempo. Ya sea con amigos o con todo. ¿Qué pasa? Ay, mirá, el chico te está llamando. Y también, obviamente, que es la culpa del tiromeja. ¿Quieres probar? Es uno fondo blanco. No me dejó nada. Mi público. Es riquísimo lo que tomé de hielo. Riquísimo. Servíme otra. Se transformó. Ustedes decían que yo me seguí con... ¿Cómo se llama esto? Vení, dame un besito. Bueno, queríamos mostrarles este lugar tan original y tan hermoso. Hermoso. Lástima que no pude probar casi nada. Los limas, over. Ay, qué rico. Bueno, vamos a conocer un momento. Uy. Vamos. No pude caminar. Ahora es que vamos a conocer. No, vamos a seguir conociendo. Tenemos que seguir viajando. Me encanta esta torre, como gira. El programa recién empieza. No. Nos falta todavía. Dame otro. Bueno, hablando de una juguetería y un lugar así, estuvimos con Mirko en una plaza donde se transformó un astronauta en Año Nuevo. Miro. Ahora, todos tienen que venir a un aeropuerto de cohetes. No se tienen que ir en cohetes y se van de viaje, solo en avión. Tienen que sentarse y agarrarse de la manija. Todos agarrados de las dos manijas y sentarse y agarrarse acá también. De las dos manos, agarrado acá, con la otra mano acá, y después la otra mano acá. Si hay turbulencias, se agarran de estas manijas. ¿Qué puede haber? Puede haber turbulencias y antes del vuelo hay que ponerse el cinturón. Después, todos tienen que estar con todos sus trajes para salir de las puertas si está volando. Y después, si alguien está enfermo en un banco, hay que llevarlo a la puerta de emergencia y entrar por acá e ir para allá al hospital de una puerta. Entonces, ¿por qué la seguridad? Porque la seguridad ante todo. El centro de control está aquí. Y yo lo manejo desde acá para afuera de acá. Acá están todos los botones. Y si empiezas todas estas manijas y esta palanca y este botón huela y si apretas el otro botón, también aterriza. Y si apretas estos tres botones, va para el cielo y apretas esto al revés, va para la tierra. Para la tierra. Acá está el GPS y acá está donde nos preparamos para salir. Acá hay un botón ruedado. Y si lo apretas amarillo, se aprieta el botón también. Es invisible. Es secreto. Es un botón secreto. Pero no se puede sacar. ¡Feliz año nuevo! Acabamos de salir del bar. Bueno, ¿cómo estás, Lizy? Ya estoy mejor. Ah, ya está la cámara, Lizy. Ya se fue el dueño, porque quiero respirar. Le gustó el dueño, obviamente. Era un tipo fachero. Entonces, él le agarró en un momento así. Para sacar una foto. Y cuando me tocó, hice... Y no volví a respirar, porque yo dije, hasta que no me suelte, no pienso largar una bocanada de aire. Vamos, lo hablamos. Prefiero quedar mordó y tísica. Prefiero quedar seca acá, antes que respirar. Yo te vi en un momento y parecías tinny. Tinny, tinny, tinny. Tinny, tinny. Mua, mua, mua. Mua, mua. ¿Ya se fue? Cuando respiraba. Pero bueno, estás muy linda igual. Gracias. Quizás te llama después. Bueno, ¿cómo quedó? ¿Cómo pegó el Shane? ¿Bien? No, el Shane me quedó bien. Bueno, acá estamos desde la Giralda. Sí, desde... Estamos en la calle de tu familia, mira, Manuel. Exacto. Rojas. Manuel Rojas. Ojo, en cualquier momento vengo a tomar posesión de todo esto que me pertenece. Claro, es de tu familia. Ay, miren, ¿qué? Consultorio de niños de pecho, gota de leche. Lo vamos a hacer como... No me voy a meter ahí. Lo voy a tomar con... Hay que ser, ¿eh? Para ponerle el nombre. Hay que ser para ponerle el nombre. Bueno, ahí está viniendo autos. El tema acá de Sevilla es que todo es muy chiquitito. La calle envíe así, nada entra. Es como que tenés que ponerle vaselina a los costados al auto para pasar. Hay que mantecar los autos. Exactamente. Hay que mantecar a Eduardo. Bueno, estamos entrando a lo que es el museo de... ¿Cómo se llama? De flamenco. De flamenco. Pero también es... ¿Use es con un show? Claro, también es un show. Así que nos vamos a poner un segundo acá el barbijo para las dudas. Para el plato. Vamos. Vamos. Acá tenemos... Está sucediendo el show en estos momentos, así que... Está arrancando el show. Ahí ya puedes escuchar. Ya se escucha gente cantar. Y aparte también le vamos a presentar lo que es la nota del museo de flamenco que vinimos anteriormente. Ahora vamos a meternos en vivo. Vamos a apagar la luz porque está más lleno de gente acá para mostrarles cómo es el show de flamenco. No queremos arruinar con las luces la experiencia de eso. Exactamente. Vamos a ingresar. No queremos arruinar con las luces de flamenco. No queremos arruinar con las luces de flamenco. Ya estamos dentro del museo del flamenco Ah, están pegados Sabían que veníamos Chiqui, chiqui Yo voy a dejarlos entrar Yo no voy a dejar entrar Pero con la peor de la zona Una magistral frase de Marcela Tirar Bueno, acá mira, te podés sentar y te podés maquillar Sí, no podés Ahí tampoco se sale A ver qué se ve Todo esto es en la ropa de los bailadores y la bailaroba Exactamente, ahí la historia El flamenco viene de Oriente Una mezcla de Oriente y Occidente Con un poquito de griego Es un poquito de todo Los gitanos y todo Ha confluido en esta En esta historia de la música Es todo interactivo el museo Por lo cual hay un montón de pantallas Uno va viendo la historia Narrada justamente por las personas Que han sido parte de esta historia Acá por ejemplo Expusieron a uno de los máximos viejos Es una estatua Que uno la puede Le puede ir tocando Y se mueve Increíble La cultura gitana y el flamenco Está en el barrio triana Que es el barrio más colorido Dicen cuando vos vas a ir Y decís ¿Vos sos de Sevilla? Ay, qué pena que sos de Sevilla Claro, porque es más importante Es ser triana Claro Para los gitanos Digamos Pero hay como una especie De competencia Entre los sevillanos Y los gitanos Empezó la segunda función Y el artista Se está escapando Se está escapando El bailador Es una de las bailarinas Más reconocidas del mundo Impresionante su arte Todos quieren bailar con ella Pero nadie se atreve Y esta es la historia en foto Antonio Ruiz Claro Cristina De 1969 Paco de Lucía Obviamente Una leyenda también Y bueno Todo está contado Por épocas Obviamente ya Están incorporando En estos momentos El baile que hiciste vos recién Ya está puesto en la historia La escuela sevillana Era el mejor El mayor predicamento Y difusión El baile flamenco Femenino y masculino La redondez de los braseos ¿Ves cómo hacíamos? Mira, ves que se hace Se mueve mucho el brazo El brazo Así, ves Así Las manos quieren decir Mucho también Bueno, y acá están Todas las obras de arte Que tienen que ver Con la historia del flamenco Desde guitarras Que han usado Grandes artistas Hasta la ropa Y los cuadros ¿No? Que muestran un poco La historia también Del flamenco Aquí en España Exacto Mirá Está agotada Sí, agotada Como se dice Como el pañueleta Es tan importante Es tan importante también En el flamenco Esta es la ruta De la seda ¿Ves que venía Desde aquí la seda Hasta llegar a aquí? De la misma manera Como la seda Ha viajado Desde el oriente Hacia el occidente Ha viajado Sus bailes Y su influencia Y acá tenemos Una muestra Mira, una máquina Que te va mostrando Cómo se hace el paso De baile Pero esto es palma Y esto es los pies Ah, mira Ah Ah Terminó otra Bueno, no sorprendes Terminó la función Está buena la máquina Y acá hay otra Que te muestra Máquina de ritmo flamenco No, no sorprendes No, no sorprendes No, no sorprendes No, no sorprendes Y ahora hay que dispararla Con los jugadores Con el tapagón No, no sorprendes No, no sorprendes Ahí está Ahí está Ah, revés era Esto le da gris Acá estamos dentro del negocio totalmente dedicado al flamenco, obviamente hay un montón de imanes, las castañuelas, hay de todo tipo de precios, 75, 54, la más cara son estas rojas de acá que salen 90 euros, y está buenísimo porque tienen trajes para vestir a los chicos, además de un montón de adornos que son bellísimos, hasta las guitarras puedes comprar, y mira, para las niñas y los niños que quieren aprender a bailar de chiquitito, mira, los zapatitos chiquititos, para hacer con el ruido, es muy difícil hacer todo esto, es muy bonito los vestidos también de flamenco, todo, la pañoleta, mira para ti, mira la hermosa que te debe quedar bellísima. ¿Me explicó el otro día cómo se usaba? Se usa cruzado y se usa sin esta alarma. Poseída. Ahí hemos vivido todas las experiencias del flamenco, está bueno, de su historia, su arte. La mujer que amo, yo no comprendo por qué, la pasaré a buscar, y ella sin mirar, sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi padre por ella. ¡Volvió papo! ¡Volvió papo! ¡Volvió papo! ¡Qué papo, eh! Ya estamos acá, en el medio de la plaza. Exacto. Bueno, este es el ayuntamiento, miren lo que es el ayuntamiento, es hermoso el edificio. Están tallados todos los emperadores romanos ahí en el ayuntamiento, salvo la tercera, si lo contamos uno, dos, tres, la tercera es Grace Kelly. Grace Kelly. Más o menos que la famosa actriz que después se transformó en princesa de Mónaco, vino acá a Sevilla, ¿no? Quedó fascinada con Sevilla. Quedó 60, vino de visita. Quedó muy enamorada y alguien dijo, esta bella tan mujer que hay que ponerla ahí. Claro, es que... Ahora, miren lo que es, ya pasó año nuevo, ya pasaron las fiestas, pero miren, sigue todo adornado, sigue todo por todos lados. Y miren la cantidad de gente que hay para acá y que hay para allá, yo no puedo creer lo que es. Exacto, sigue festejando, es hermoso. Pero es como, es un sinfín de gente en la calle en España. Es como que la gente después, lo decimos ya desde que llegamos a España hace un mes, pero es como que sigue la joda, ¿no? Nadie se asustó con nada. Es como que la cosa continúa y bueno, y es así. Disfrutan, festejan, los reyes que están importantes, siguen preparándose para más fiestas. Para más fiestas, totalmente. Bueno, llega el teatro, ¿no? Sí, llega el teatro, así que me tienen que ver en el teatro Lola Benbrives de miércoles a domingos con los Bonobos. Las entradas por Platénez, los espero, ¿eh? Así es, sí, yo los voy a ver muy pronto en Paramount Plus porque llega el reality Marley y Mirko, donde vamos a estar mostrando nuestra intimidad, hay de todo. Sí, qué lindo. Juan ha sido muy divertido. A Mirko le encantaba, a Mirko le decía que no le molestaba cuando se iba a las cámaras. Me dice, yo soy actor, me decía Mirko. Lo preparado que está, no, 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 es hermoso convivir. Esto es parte de lo que van a encontrar a partir del 20 de enero en Paramount Plus. ¿Sabes lo que vamos a presentar, Mirko? Sí. Nuestra vida. Marley y Mirko. Vamos a conocer nuestra historia. El día que Marley me cuenta la noticia que quiere ser papá, lo primero que le dije es, es la mejor noticia que me acabas de contar. Un besito. Marley va a ser papá y le mandamos desde acá todos sus besos gigantes. Vamos a felicitarlo a Marley que va a ser papá. Se enteró un periodista al mes y medio del embarazo y no sé cómo se enteró. Fue un 31 de mayo del 2017. Yo al día siguiente cumplía años, primero de junio. Entonces en mi cumpleaños con Susana y con todos los famosos, imagínate lo que fue eso, salimos y había 30 cámaras y fotógrafos y todos y todo. Nace el bebé, ¿y qué le regalaste a Susana? Y vas a ser la madrina y no sé qué. ¿Qué te pareció la noticia? Sí, que va a ser papá. Genial, lo amé. Fue como un shock. Me mandó la eco y le hice una remera soñando con Mirko si la regalamos con Virginia. No despertar, soñando con Mirko. Muy original, regalo. Muy pronto entonces por Paramount Plus. Miren, estamos en la calle Entre Cárceles. Entre Cárceles, exacto. ¿Cuál es la historia de este lugar? La historia es así. Cervantes en un momento se ha dedicado a recoger los impuestos. Acá en Sevilla. Claro, acá en Sevilla era el encargado de cobrar los impuestos. Entonces llegó un momento donde lo acusaron de quedarse con dinero de ese estado. Dicen que aparentemente era medio... Raro, la verdad que yo como soy argentino no estoy acostumbrado. En Argentina no es común eso de que se afaren los... Bueno, no sabemos. Bueno, entonces acá pusieron un busto de Miguel de Cervantes porque cuentan que en este lado... En aquel edificio lo juzgaron. Es como la especie de tribunal. Y aquí, del otro lado, del otro edificio, es donde estuvo preso. Y ahí fue que escribió... Claro, dicen que exactamente preso fue donde empezó a escribir el Quijote. Estaba ahí encerrado, aburrido y bueno, igual una mente brillante, ¿no? Sí, una mente brillante. Pero bueno, la verdad que yo no sabía que había estado preso. Tampoco, ni que había... O preso ni que había estado juntado a la plata de los impuestos, ni que pertenecía al Estado, por decir una manera. Y es increíble como la historia, ¿no? De él, lo hablábamos cruzando en todas las ciudades que vamos haciendo, ¿no? En todas las ciudades, exacto. Él y López de Bea es como fundamental. Espirar es muy fuerte, ¿no? Totalmente, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Está empezando un show allí en la plaza donde festejamos el Año Nuevo. Vamos a ir a Espirar, que es, pero antes vamos a viajar por Argentina. Acá estamos. Tú, 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 tú. ¿Cuál dijo X? Somos Mulder y Scully. Exactamente. Y estamos investigando los ovnis en este lugar. Dicen que es un lugar donde suelen venir ovnis. Y hay una energía extraordinaria que la vamos a poder vivir hoy acá en Pokémon. Cuentan que la primera vez hubo una persona, que es un suizo, que vino aquí a Acachi. Acachi, claro. Y de repente vio allá atrás, entre esas dos montañas, a dos ovnis aparecer. Y dice que él le vino una visión, como una orden, que yo le diga. Un mensaje. Claro. De construir esta estrella gigante. Estamos en el medio de la estrella y dicen que el punto más energético es exactamente acá. El dorado. Que es el que hay que tocar y nos va a chupar el ovni. Seguimos. El suizo un día, mágicamente, volvió y dicen que sospechan que quizás era un ET. Claro, y que después desapareció. Y como toda esta estructura para tener energía. Exacto. Aparentemente, ellos chupan la energía, digamos, del planeta desde la estrella. Y se armó esta casa. Esta casa que es extrañísima, ¿o no? Sí, tiene como estrellas, tiene como triángulos. Pero aparte está el ras de la tierra. Sí, se la hizo como enterrada. Y se entra y allá adentro, en ese cuartito, es donde él dormía. Sí, después está la cocina. Sí, hizo todo acá. Y después de un día para el otro, desapareció nuevamente y nunca más se lo volvió a ver al suizo. Pero sí hubo avistamientos de ovnis. Y allá está Antonio. Acompáñenos. Molder y Scully, informando para Telefe. ¿Cómo estás? Marley, bienvenido a Cachi. ¿Cómo te va? Lisi. Muchas gracias. Placerazo. Bueno, vos tuviste avistamientos, vos estabas acá en este lugar y viste avistamientos de ovnis. Se ven como dos luces, ¿no? El que vio los ovnis aquí, en este lugar que estamos, es el suizo Bernard Heisley. Claro, que es el que desapareció. Desapareció. Bueno, él hizo esta obra, la estrella, que tiene 36 puntas y 48 metros de diámetro. Y él cuenta, me contó a mí, le contó a la prensa, que estando en este mismo lugar, una noche, aparecen dos ovnis desde el norte al sur. Entonces, iban muy bajitos, cuenta. Y de repente dice que a él se le ocurre decirle que vengan, que los quería ver de cerca. Ay, a los ovnis. A los ovnis, eran dos. Y se vinieron y se quedaron estáticos arriba de él. Entonces, cuenta él que recibió el mensaje de que haga esta obra que estamos viendo ahora, que es la estrella. Que él la llamó La Esperanza. Y con el tiempo, la prensa le puso OVNIPUERTO. OVNIPUERTO. ¿Vos además tenés un extraterrestre? Ah, sí. ¿En serio? Sí. Ay, mi amor. Si hablamos de extraterrestres. Mira yo. Lo que pasa, los últimos testimonios, la gente dice son altos, rubios. De chiquititos. Ojos, claro. Ay, mi amor. Y utilizan los medios para después... Me descubrieron, me voy. Pasó la Navidad, pasó el año nuevo. Pasó todo, pero los festejos siguen. Pero aparte, están todos con los celulares como locos. Claro, faltan los reyes ahora, que Mirko está excitadísimo. Ay, sí, claro. Está todo ahí a la expectativa, esperando a ver qué pasa con los reyes. Vamos a mostrar que ya está escribiendo, ya escribió la carta, se encontró con los reyes magos, todo. Así que bueno, y ya llega, así que muy prontito llega el momento. Ahí está, ¿eh? ¡Bravo! Y la gente aplaude. La verdad que son muy festivos, han gastado tanto dinero en la iluminación en todo el país. Y lo están amortizando. Y lo están amortizando. Y lo están usando hasta el último momento. Pero bueno, continúa el show. Ahí está, miren, otro show más con velas y todo. Bueno, esto es así todas las noches. Todas las noches vos salís y podés ver, disfrutar de estos shows de luces y todo. Y estamos en invierno, ¿eh? Pero igual la temperatura no es tan fuerte, no es tan baja acá en Sevilla. Pero realmente a la gente le gusta salir, ¿eh? Esto es algo que se nota. Siguen los shows, no paran los shows. Sigue. Te plantás acá en una esquina. Empieza el show y no te podés ir, porque es hermoso a disfrutar. Y para girarse acá con el mate y disfrutar, ¿eh? Pero bueno, es impresionante los colores, todo. Y más que nada nos asombra la cantidad de gente que vino a ver la cantidad de shows. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo disfruta? ¿Cómo sale? ¿Familia, chicos? Tenemos imágenes para que vean lo que ya está pasando. Como los reyes son tan importantes aquí en España, más que la Navidad todavía, entonces ya están los reyes magos en todas las ciudades. Y hoy, caminando por acá, por Sevilla, nos los cruzamos. Ay, sí, nos cruzamos a los reyes. En general, desde que llegamos que nos estamos cruzando con los reyes, porque es muy importante. Son muy importantes. Y bueno, Mirko justo en un momento los vio. Estábamos viendo las imágenes de ese momento. El tópico fue corriendo atrás y lo llamaba Maltazar y todo. Es como que se acaba de enterar de la historia de los reyes. Entonces, cada como súper excitado con esto que va a pasar, ¿eh? Entonces, lo que estamos viendo es el encuentro de Mirko con los reyes magos. Mañana van a ver el momento que él le hace el pedido a los reyes magos, ¿eh? Ah, no puedo creer que el tema era tuyo. ¿Ella que lo cantaba? Yo te juro que hacía que era el Mariah. Me tenés que avisar antes. Pobre la señora, lo esponjamos. No me avisa. La bolsa, el papá no es. No. Bueno, vamos, nos tenemos que despedir. Nos dejamos con Pawlowski aquí en la noche de Terefe y nos reencontramos mañana. ¡Alzame! Ahí está, va. ¡Ay! ¡Oh, wow!